Hey chicos y chicas nerds, yo soy Ari McFly y hoy no vamos a hablar de películas de videojuegos, cómics Hoy quiero ponerme en papel del doc y enseñarles cómo realicé este vídeo Que es una combinación con b-roll Sobre todo, quiero mostrarles con qué elementos hice este vídeo Que la verdad está súper baja En pleno 2020 lo grabé con una T3i Que está totalmente descontinuada Cartulina negra y con una tapa de olla Sí, con estos elementos hice este vídeo Y les voy a dar todos los trucos para que ustedes también los puedan hacer en sus casas Así que vamos Una de las cosas que me quedó bien marcado cuando estaba en un taller de creatividad Es que el trofe dijo usen todo lo que tengan en la carpeta Si hice un borrador, conviértanlo en un cohete O si tienen un lápiz, conviértanlo en un edificio Y eso es lo que quiero intentar hacer hoy Usen su creatividad una tapa de olla La hemos camuflado con una tela negra Para que vaya con el fondo de la base Obviamente sí existe un plato giratorio automático Que te va a permitir que el objeto se dé movimiento Hemos buscado, entre otras opciones Pero la más factible ha sido una tapa de olla Con esta base que nos va a permitir Que en esta mesa Que también Esta es una cartulina negra Como ya lo mostré Y el fondo O sea, vamos a simular Que es un portafondos de fotografía profesional Obviamente no lo es Pero creanme que en la postproducción lo vamos a poder arreglar un poquitín Y va a quedar culipandeo La tapa de olla lo ponemos Plim Aquí Y nosotros mismos Vamos a tener que girar Y ponemos el objeto ahí Y lo meto ahí Vamos a tener que grabarlo Al toque Con esta cámara T3i Como ya le dije Está descontinuada Ya casi nadie lo usa Bueno, para esto Obviamente van a tener conceptos básicos Acerca de fotografía Saber el ISO La velocidad Y el diafrag Esto ya Tienen que saberlo como que sí o sí Para realizar este video publicitario Con una combinación de B-roll No les voy a enseñar la postproducción Pero sí hay retoques Hay retoques para marcar muy bien el fondo Y darle ese timing que tiene el video Pero les voy a enseñar cómo hacerlo Y va a estar súper cool Así que vamos Vamos Bueno, primero vamos a tener que poner esto La cámara en el trípode Ahora hay algo Que muchos usuarios En cámaras o celulares Tienden a poner este error Usan este plano He visto que muchos Usan este plano que es picado Esto no deben hacerlo He visto que tienen un iPhone 500 O un iPhone 1000 Y hacen este plano Están desperdiciando una buena cámara El plano correcto El plano básico Es un plano directamente al objeto Que no tenga ningún ángulo Y así vamos a poder tener Una mejor visión del objeto Una de las cosas que me faltó Decirles que tenemos Esto es la linterna Que está súper cool Podemos usar la linterna De su celular Esto es para darle El brillo final Al objeto Van a ver como un destello Y eso al momento de Filmarlo y retocarlo Un tantito en postproducción Va a quedar exquisito Bueno, el detalle es este Que vamos a tener que Mover la tapa de olla Y automáticamente Nuestra camarita Va a estar grabando Y cortamos Ok Es normal Esto es normal Lo vamos a cortar Obviamente donde salen Mis manitas Uno de los planos Que me encanta hacer Es el cenital Es poner la cámara Por encima del objeto Exactamente por encima Evidentemente También tienen que saber Los planos El plano normal Que es directamente El objeto El plano cenital Que es completamente Arriba del objeto Esto se utiliza mucho En las películas En escenas de coreografías Son muy buenas Esto le da dinamismo A los personajes A una coreografía También se ve en The Revenant Que es una película De González Iñárritu Hay una escena Con Leonardo DiCaprio También usa Un plano cenit El plano nadir Es completamente Debajo Del Objeto Directamente Debajo Sería algo Así El plano nadir En otro momento Vamos a profundizar Más en ese tema De los planos Hay movimientos También Los travelings En fin Vamos Con el plano cenit Vamos Vamos al movimiento Grabamos Y con La iluminación Esta lamparita Vamos A dar el brillo Bueno Son como 20 productos A más Todos son objetos De madera El truco Se va a hacer En dar Movimientos al plato En una forma Bastante limpia Tener Nuestra cámara Con un trípode Para que esté Sin movimiento Y se vea Súper limpio También Obviamente Pueden jugar con el objeto Pueden ponerlo En esta posición Ya ustedes Su creatividad Va fluyendo En postproducción En el video En sí Hay momentos En donde El objeto Va hacia la cámara Esto se puede Hacer con Robots Cámaras O Cámaras Completamente Sofisticadas Y precisas Para Este Este movimiento Que son Demasiadas Costosas Lo que he hecho yo Es Tener La cámara Con el trípode Digamos que Esta es la cámara T3i Con el trípode En sí Muy bueno Hice Estos movimientos Como que Entran Y salen De la cámara Por ejemplo Que no se note Muy bien Tu mano Y obviamente Con el fondo negro Y esto va a ser La ilusión De que el objeto Se está moviendo Hay movimientos Netamente De B-roll Que está hecha Con esa cámara Que nos está grabando Es una GoPro Black 7 Graba en 4K Pero en 2K Se puede grabar En un movimiento Slow motion Que creo que lo puse A 60 o a 120 Hice este plano Digamos que Este en la GoPro Hice este movimiento De escena y tal A un plano normal Y la verdad Que quedó bastante cool De hecho lo puse En la intro Del video final Mientras más cuadros Mientras más frames Tenga El slow motion Va a quedar Mucho más Limpio Hay un plano Muy interesante Que me gustó El cuadrilátero Este cuadrado Es un Tricky track ¿Cómo es el juego? ¿Tricky? Es un juego tricky Está grabado En planos de vital Hice la animación En stop motion Que es Tomar foto A cada peón Con el tablero Al momento de unir Todas las fotos Te da esta ilusión De colocarse Por sí solas Los peones Otro truco También Es usar esto Este softbox La luz Es muy importante Enfoca al producto Dar el movimiento De la luz Al objeto Y ya para ir terminando Otro truco También es Bueno Este fondo Es desastroso No es tan No es correctamente Lo cool Es que vamos a poder Corregir los colores En post producción No tanto O sea No he hecho De repente Algo tan drástico He movido La exposición Y el contraste Más nada Un poquito de negro La verdad Mucha creatividad Con Y mucha paciencia Porque son demasiados Y saber los planos Y saber los planos Que la verdad Es base Y los movimientos Y un poco De iluminación Y la verdad Que con Todo ese conjunto Vas a lograr Muchas cosas En audiovisual De repente Ustedes son adolescentes Están en el cole Y les interesa Este mundo audiovisual O están En institutos Universidades Primeros ciclos O de repente Ya están Por acabar Pero no Han profundizado Más O no han Creado más cosas Que pueda servir De repente Para futuro Y bueno La verdad Esos son todos los trucos Con poquitas cosas Se puede hacer un video Bastante paja Bastante chévere Y nada Pueden ver Más trabajo Fotografías Y videos En el IES Crea En Instagram Este video Lo voy a subir Por ver con flow Porque quiero compartirles Todos estos truquillos locos Va a haber más Va a haber más videos así Espero que les haya gustado Si hay alguna duda Déjenme en los comentarios Y compartan el video Y todas sus redes sociales Bueno Este fue el video final Con la tapa de olla Nuestra linterna Un softbox Y esta pared Bueno En fin Hemos creado un Fondo de fotografía profesional Estos fondos infinitos Y creo que con el negro Le da también Ah Ojo La teoría de color Es muy importante El negro Lo escogí Porque le da Elegancia Bueno En fin Hemos hecho Este El video ha sido Con una T3i Bastante descontinuada Ya nadie la usa De hecho Lo he acompañado Muchos muchos años De hecho Y con un lente De 18-55 Que es un lente Re contra básico Tendremos podido lograr Este video Que a continuación Vamos a verlo completo Gracias por ver el video Y conmigo es un próximo video El aporte los acompaña Yo soy Arai Backfly Chao Y conmigo es un próximo video Y conmigo es un próximo video